¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso y oigan, este es el primer caso misterioso que he dicho se han dado garra a mis suscriptores ¿Por qué? Porque me lo han pedido tanto, pero tanto, tanto que mis redes se han llenado de memes de cancerbero O sea, literal, creo que es el que más me han pedido en la historia de mi canal y es como que ya vamos a calmarnos todos Ya lo voy a hacer, ya estoy acá para hablar de él, para que dejemos la intensidad, vamos a tranquilizarnos Pero antes no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes Y además de suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video Y bueno, ya sé que quieren escuchar esto, no me voy a alargar porque mejor dicho me crucifican acá ¡Comencemos! El misterioso caso de Cancerbero Tayron José González Orama nació en Caracas, Venezuela el 11 de marzo de 1988 Sus padres se llamaban José Rafael y Leticia Orama Desde que era muy pequeño, sus padres decidieron mudarse de barrio a uno llamado Paleo Negro Allí transcurrió la mayoría de su infancia y fue donde comenzó a adquirir un cierto gusto por la música Cerca de 1997, ya cuando estaba llegando a su adolescencia, su madre falleció así que quedó finalmente a cargo de su padre Y con él vivió pues lo que quedaba de su etapa de adolescente Es allí como comienza a introducirse en el mundo de la música y específicamente en el mundo del rap Cogiéndole como un gran gran aprecio al género y a los 11 años comenzó a presentarse bajo el nombre de Cancerbero Este nombre surgió debido a que tomó la palabra perro Cerbero, la convirtió en Cancerbero y esto en el latín se traduce como guardián Esto le atrajo demasiado y desde ese entonces comenzó a llamarse de manera artística de esa manera Para 1999 conoció a otro chico llamado Manuel Galvis y con él formó una banda llamada Códigos de Barrio Con bastante influencia de algunos artistas y bandas del rap Sin embargo para el año 2000 un trágico hecho ocurrió en su vida y fue que su propio hermano fue asesinado De forma tal que esto comenzó a cambiar su perspectiva respecto a la música que estaba creando Es allí donde se dice que comenzó a crear letras mucho más profundas y comenzó a mezclar su música con algo de hip hop y hard rock Sin embargo a la par que iba creciendo también tenía que hacer algo de dinero, vivir de algo Así que también comenzó a estudiar ciencias políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua Y también trabajó como analista de reclamos en una empresa en Venezuela Sin embargo llegó un punto en que decidió dejar su carrera de lado y comenzarse a dedicar de lleno a la música Fue cuando en 2010 lanzó su primer álbum de estudio titulado Vida Y este fue su debut como artista solista, se volvió bastante importante E incluso en el año 2011 se ganó un galardón como el mejor artista de hip hop Después de estos premios y de algunas giras con este álbum sacó otro en el año 2012 titulado Muerte Y también comenzó una gira por varios lugares de Latinoamérica Entre ellos Colombia, México y Venezuela Así continuó algunos años más dándose a conocer en el mundo del rap independiente Siendo uno de los más reconocidos en su país Sin embargo para el 20 de enero del año 2015 Fue encontrado sin vida en el edificio en el que vivía Tras lo que aparentemente parecía un suicidio desde el décimo piso de este Entonces acá comenzamos a hablar del caso de él como tal Sobre algunas teorías inconsistencias y quién pudo realizarlo o si en verdad fue un suicidio La primera teoría que fue la teoría oficial que se dio después de algunas investigaciones sobre el caso Fue que Cancerbero pasó esa noche en el apartamento de uno de sus amigos llamado Carlos Molnar Se cuenta que durante la noche Cancerbero se despertó, se dirigió a la habitación de Carlos Quien en ese momento estaba durmiendo con su esposa Natalia Comenzaron a discutir y en un momento Cancerbero entró en una especie de crisis Y apuñaló repetidas veces a Carlos hasta dejarlo sin vida Después de ese altercado y la tensión que estaba sufriendo decidió ir a la cocina Y lanzarse por la ventana desde ese décimo piso hasta quedar sin vida en el suelo Se cuenta que después de lo ocurrido la esposa de Carlos salió de la habitación Vio lo que había pasado, llamó al número de emergencias y fue cuando lo encontraron sin vida Esta es como la versión que se dio oficialmente de la muerte de Cancerbero Muchas personas creyeron que era completamente posible Pues él tenía según algunos un pasado de enfermedades psicológicas y de depresión Lo que hizo que actuara de esa manera ese día Matando a su mejor amigo y después tomando su propia vida Muchas personas dicen incluso que hay una canción que él tiene llamada Es Épico Se dice que en esta canción él justamente en la letra puso la manera en que había matado a Carlos Como ven muchas personas dijeron que esta fue la razón por la que él lo mató Debido a que Carlos había matado a su hermano Sin embargo acá comienzan las explicaciones y las inconsistencias del caso Pues en primer momento las personas dicen que esta canción sí fue escrita para Carlos Pero no para ese Carlos, sino otro que fue el autor del crimen de su hermano Entonces hablemos de las inconsistencias como tal de este caso Porque hay demasiadas, demasiadas inconsistencias Que hacen ver que probablemente esto no fue un simple suicidio y homicidio al mismo tiempo En un primer momento el caso es demasiado confuso para la mayoría de personas ¿Por qué? Porque supuestamente y como era evidente Carlos y Cancerbero eran muy 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 amigos Así que a las personas se les hizo extraño que Cancerbero simplemente cogiera y lo matara Apuñalándolo y después se suicidara Para las personas esto fue un hecho demasiado extraño Pues jamás se dio indicios de una mala relación entre los dos Por otro lado una segunda inconsistencia es lo que les hablo de las enfermedades psicológicas de Cancerbero El hermano de Natalia que es la esposa de Carlos Salió a la luz pública justo cuando ocurrió lo de Cancerbero A hablar frente a los medios y a decir que Cancerbero sufría de enfermedades psicológicas Cuando realmente no era cierto Mi hermana en ese momento se buscó internet para ver qué situación se encuentra Porque ve que estaba en una situación psicótica Estaba como alucinando Cancerbero No sé qué tenía exactamente Pero tenía un problema evidentemente emocional Después de que se hicieron las investigaciones Se descubrió que él realmente no sufría de ninguna enfermedad Todos sus familiares e incluso varios amigos cercanos de él Hablaron y dijeron que era imposible Que él jamás había dado indicios de enfermedades psicológicas Nunca había visitado a un terapeuta o a un psiquiatra Nunca había sufrido depresión absolutamente nada Y que para ellos no tenía nada de sentido lo que había dicho el hermano de Natalia Frente a los medios dejando la imagen de Cancerbero Como una persona loca que realmente jamás jamás ocurrió Hoy estamos acá, toda su familia, todos sus allegados Para decir que él no era ningún esquizofrénico Que él no era ningún demente Y que si cometió un delito, bueno La justicia divina se encargará de él Pero nosotros queremos destacar que él era un muchacho inteligente Brillante, educado Por otro lado, había un amigo de Cancerbero Que fue uno de los primeros que llegó a la escena del crimen Tras enterarse de lo ocurrido llamado El Sombra Él lo conocía desde hacía bastantes, bastantes años Y justo cuando llegó se dio cuenta de lo que estaban diciendo de él Y trató de defender a Cancerbero diciendo que era completamente falso Que él tuviera algún tipo de enfermedad Y trató de hacerle lo imposible para que esta versión no se publicara frente a los medios Sin embargo no sirvió de nada Y fue la primera versión que terminó saliendo frente a todos Evidentemente se molestó bastante porque para él Cancerbero jamás había sufrido de algo así Además El Sombra y muchos de sus otros amigos hablaron frente a los medios también Y les dijeron que era imposible que él tuviera algún problema de ira O algo que se desataran violencia Ellos cuentan que tuvieron en muchas ocasiones obviamente Como en cualquier amistad, peleas o desacuerdos con Cancerbero Pero él jamás jamás recurrió a la violencia Y mucho menos a hacer un acto como estos Así que se les hacía bastante extraño que reaccionara de esta manera Si él realmente no era así Por otro lado se comienza a preguntar sobre la inconsistencia De qué hacía Cancerbero en el apartamento de ellos Y por qué los hijos de Carlos y Natalia no estaban ese día en el apartamento Muchas personas llegaron a especular que Cancerbero estaba viviendo con ellos durante este tiempo Sin embargo se desmintió Pues él tenía su propio apartamento en el mismo edificio Sin embargo se cuenta que ese día estaba ahí Porque una de las hijas de Carlos y Natalia tenía su cumpleaños número 19 Supuestamente estaban celebrando el cumpleaños de la hija Y esa fue la razón para la que Cancerbero estuviera allí Se quedaron hasta muy tarde así que le dijeron pues quédate a dormir acá Y él accedió Entonces entra la pregunta de por qué entonces a la hora de los hechos Las propias hijas e incluso la que estaba de cumpleaños no estaba presente Por otro lado también se da una inconsistencia respecto a la manera en que cayó Hasta el último piso Cancerbero Según lo que muchas personas y fanáticos de ellos han investigado La manera en que cayó fue muy extraña Cayó boca arriba Pero lo más extraño es que cayó bastante lejos de donde se tiraba Muchas personas hicieron análisis de videos de personas que se han tirado de los edificios Se han suicidado y generalmente caen en línea recta Cuando se tiran y caen mucho más lejos es porque o toman impulso O generalmente es porque alguien los empuja Cancerbero cayó bastante lejos de donde se supone tenía que caer Además de que tumbó una baranda que extrañamente no se le incrustó en el cuerpo al caer Que es lo que por lógica hubiera ocurrido Por otro lado también tenía completamente quebrada la mandíbula Y algunos dientes se le habían ya caído Pero fue muy extraño porque como les digo Él cayó de espaldas Así que el golpe que recibiría en la cara no existió en ningún momento Por otro lado se supone que él se lanzó por la ventana de la cocina El balcón que había en estos apartamentos tiene una especie de reja Así que era pues imposible que él se lanzara por ahí Así que cayó desde la ventana de la cocina Sin embargo lo curioso de esto es que la ventana de la cocina tiene persienas Son de esas ventanas que tienen muchos vidriecitos como persienas Y no es como la ventana completa Para él caer en un estado psicótico que supuestamente es lo que tenía Él debió haber quitado uno por uno de los vidrios con mucha paciencia Lanzarse y después incluso haber puesto de vuelta otros vidrios Como les digo obviamente una persona que ya está muerta No se va a devolver a poner los vidrios Así que eso fue supremamente extraño para las personas Por otro lado se analizó también la forma en que cayó respecto a su mano Se cuenta que tenía la mano izquierda como en un puño Y según las investigaciones cuando una persona cae o antes de morir Su cuerpo entra como en un estado que deja marcada la actividad que hizo anteriormente O antes de morir El cancerbero quedó con un puño en la mano izquierda Lo que muchas personas dijeron pues fue ese puño o esa mano Fue la que estaba tomando el cuchillo con el que apuñaló a Carlos Sin embargo muchas personas dijeron pues porque lo apuñala con la mano izquierda Si él es diestro Si hubiera apuñalado a Carlos habría tenido muchísimos rastros de sangre O de salpicaduras de sangre de él en su cuerpo Y realmente no había nada O habían demasiado demasiado pocas Para alguien que hubiera matado de 19 apuñaladas a otra persona Entonces todas estas inconsistencias comenzaron a hacer dudar a las personas Si realmente se suicidó o no O lo que parece aún más ya haya estado sin vida antes de caer del edificio Y es acá donde entra nuestra única sospechosa desde mi punto de vista Y lo que pude encontrar respecto a teorías sobre su muerte Y es evidentemente la esposa de Carlos Como saben ella fue la única sobreviviente de los hechos La única testigo Y de manera supremamente extraña fue la única que permaneció en el cuarto Mientras apuñalaban a su esposo Como es evidente cuando alguien tiene una confrontación con alguien más O en mi caso si yo veo que mi esposo está en peligro Evidentemente yo salgo y trato de defenderlo Ella se quedó todo el tiempo allí No escuchó cuando apuñalaron a su esposo Y no escuchó cuando Cancerbero se lanzó por la ventana Que es bastante extraño Y comienza a crear bastantes dudas sobre esta mujer Parte de esto que les cuento Hay algo que hizo pensar a las personas Ella tuvo algo que ver inmediatamente Fue por el hecho de que Algunas semanas después de lo ocurrido con Cancerbero Natalia se fue a vivir a Chile Desapareció de todo el lado Sin dar algún testimonio o algo así Además dijo que ella solo declararía Y diría o contaría su versión Hasta que el caso estuviera resuelto Comencemos por el hecho de que La persona que realizó la autopsia de Cancerbero Era un amigo de Natalia Evidentemente hubo cierta manipulación A la hora de dar los resultados de la muerte del hombre Por otro lado como ya les había contado El hermano fue el primero que habló frente a los medios Y dijo que Cancerbero estaba loco Que había entrado en crisis Y había matado a Carlos Que no tiene lógica porque Alguien que hable frente a los medios Debería ser alguien cercano a la persona Al menos en primero o segundo grado Pero no el hermano de la esposa de tu amigo No tiene sentido Pero cuál sería entonces el motivo de Natalia Para realizar este acto Bueno, muchas personas piensan que fue por dinero Hacía un par de días Cancerbero había firmado una gira junto a Natalia Junto a Carlos Que eran como los productores Por algunos países Entre ellos Argentina y Chile Cuando ya se planeó la gira Y se comenzaron a vender boletas Se cuenta que se recaudaron alrededor de 6 mil dólares Cancerbero después de recibir este dinero Le dijo a Carlos Que por favor lo guardara en su apartamento Mientras se realizaba la gira Y extrañamente Este dinero después de todo lo ocurrido Desapareció por completo Y no se tiene absoluta idea De dónde está Evidentemente estas son las principales sospechas Para la gente decir Ella lo que quería era matar a su esposo Y a Cancerbero pues Para quedarse con ese dinero Y allá vivir tranquila Después de todo esto El caso se cerró La policía dijo que Fue que Cancerbero entró en una crisis Mató a Carlos Bla, bla, bla Sin embargo Las hermanas de Cancerbero Pelearon muchísimo Y comenzaron a mostrar Ante el juez Bastantes inconsistencias del caso Que son las que ya les nombré Así que Decidieron abrirlo nuevamente De manera evidente Natalia tuvo que volver A ver a el país de origen Para testificar Y dar como su versión De los hechos En su defensa Ella comenzó a decir Muchas historias Que son bastante poco creíbles Pero igual se los voy a contar Muy rápidamente En un primer momento Le hablaron evidentemente Del dinero Sin embargo Ella como su defensa Dijo que no tenía ni idea De que le hablaban Que el dinero Ella nunca le tocaba Y que esos temas financieros Siempre era algo Que hablaban Carlos Y Cancerbero Que ella nunca se metía Además que dijo Que ella no tenía Idea alguna Que se habían pagado 6 mil dólares Por la gira Que es muy ilógico Que no lo sepa Pues su propio esposo Y ella lo organizaron Por otro lado Ella habló de Porque sus hijos No estaban El día del asesinato De Cancerbero O bueno El suicidio De Cancerbero Y dijo que es Que sus hijos Habían decidido Después de la fiesta Ir a saludar A su abuela Pero se hizo muy tarde Y se quedaron a dormir Allá Que es Muy extraño Y que además Ella les había dicho Que se quedaran mejor allá Porque ellos habían invitado A quedarse a Cancerbero En su apartamento Digamos que esto Fue como lo que Ella declaró Ella dijo No se ha dado mucha información Y como les digo Ella no ha querido Hablar sobre el caso Hasta que no se resuelva Evidentemente Muchas personas piensan Pues hasta que no se resuelva A favor de ella O a favor de Cancerbero Pues obviamente Ella quiere que se resuelva A su favor Para ahí sí decir O hablar Con la versión Que la policía va a entregar Y hay una última teoría Digamos que habla Ella no fue la culpable Como tal Sino que Cancerbero Sí tuvo la culpa Pero también como de manera accidental Por así decirlo Se cuenta que ella alcanzó a declarar Aunque esto parece Que es una noticia falsa Que no se ha probado Que haya sido cierto Que ella lo haya dicho Y es que Ella y Cancerbero Sostenían como relaciones Y eran amantes Secretamente Supuestamente Esa noche Carlos Estaba dormido En la habitación Cuando Cancerbero Y ella comenzaron A sostener relaciones sexuales En algún punto de la noche Carlos se levantó Y comenzó a agredir A Cancerbero Así que Él como un método De defensa Comenzó a apuñalarlo Hasta matarlo Entró en crisis Y decidió suicidarse Otra versión Dice que Él comenzó a atacar A Cancerbero Y Natalia Como una defensa Para Cancerbero También Fue a apuñalar A su esposo Y esto hizo Que Cancerbero Entrara como en shock Y se lanzara por la ventana Hay un dato curioso Y es que Él lo encontraron Al caer de la ventana Con los pantalones Por debajo de la rodilla Como si no se los hubiera Alcanzado a poner O muchas personas Dicen también Que se le pudieron Haber bajado Mientras caía Entonces Esto muchas personas Lo tomaron Como que de pronto Él estaba sosteniendo Relaciones con Natalia Mató a Carlos Y se suicidó Pero bueno Sigue el caso sin resolver Todavía no se ha dado Un resultado De qué es lo que pudo ocurrir Se han preguntado Muchas personas Sobre las cámaras Del edificio Y de la casa Como tal Desde donde está Todo ese material Y pues muchas personas Encontraron Otra inconsistencia Y es que El papá de Natalia Es el dueño Del apartamento Así que evidentemente Pudo fácilmente Quitar a las cámaras Sin problema Pero bueno Ese fue el caso De Cancerbero Y ya saben Como siempre Si les gustó muchísimo No olviden dejarme Sus deditos arriba Y no olviden comentarme Y además de ver En otros videos Que quisieran que hiciera Además de que me digan Quién creen Que es el culpable Sinceramente Yo creo que es Natalia No es que se haya suicidado Son bastantes inconsistencias Como para pensar Que se suicidó Así como así No olviden seguirme En todas mis redes sociales Saben que tengo Como mil millones de redes Y lo más importante Es suscribirse A este maravilloso canal Me ayuda muchísimo A hacer más videos Como este Además de activar La campanita de notificaciones Que les avisará Cuando subo video Y ya está Esto es todo por este video Muchas gracias por verme No olviden seguir sus sueños Y nos vemos En el próximo Bye Bye